Los haters quieren verme mal, pero tienen que mamar Los haters quieren verme mal, pero no se les va a dar Me van a tener que matar Y como quiera van a hablar, pero tienen que mamar Le duele verme progresar Los haters quieren verme mal, pero no se les va a dar Me van a tener que matar Y como quiera van a hablar, pero tienen que mamar Le duele verme progresar No era el canal... No era el canal... Estamos activos. Vives, chico, estamos en la vida. ¿Estás en el aire? Trae a los filmes detrás de los escritos. Estamos acusados detrás de todo. Detrás de todo. Lo siento, porque sabes que... Dime... ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes que el tita productor ahora. ¡De cambiar! ¡De cambiar! ¡Amamos una cosa! Porque los tigres... Estamos armando. Estamos armando. El pasito, el pasito, el pasito. El tigre querían grabar su voz heavy. ¿Me entiendes? Yeah, this shit should have been done, man. Facts, facts, facts. Don't mind the mesh right here. Don't mind that. We gotta take care of it. Nigga, ¿qué flow, Bucco? ¿Qué flow tú estás? Bucco, the instrumental. No me pregunte a mí, que yo sé que yo soy oscuro. A mí no me pregunte, pero yo después me voy por un lado. ¿Quieres hacer un freestyle o algo? ¿Dejará a Manolo de rap? ¿O tú quieres grabar un palo? No, porque tú sabes que lo que vamos a hacer es atripear hoy. Bueno, eso es lo que tú sabes. Puedes hacer un pita de ver. 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 Los haters tienen verme mal. Yeah, pero no se les va a dar. No, me van a tener que matar. Y como quiera van a hablar. Pero tienen que mamar. Le duele verme progresar. Los haters quieren verme mal. Pero no se les va a dar. Desde ahí yo te escribo un listín. Tú sabes que lo que es que yo me convierto en Saiyajin. Oye que lo que es, manito, no tengo bling bling. Pero tranquilo que tranquilo que soy el fin. Y no tenemos bling bling. Te noqueo por el bling. No digas que no, que en eso yo te parto del fulín. El fulín. No, no, no. Hablamos con Gripín. Una buena vez. Tú sabes que estoy que minto. Tranquilo. Me estoy grabando aquí un video. No, 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 no. Estamos aquí en el cuarto. Caliente. Dale, prende. No te detenga. Le damos a todita la que venga. Por favor. La que venga rompiendo todos los cueros. No puedo prender. Tengo que enrolar primero. Eso lo hacemos de cuna. Tú sabes lo que pasa. La libre, acá, pues tú. Hoy, aquí cabeceamos, rompete la nunca. Gripita, to' la vaina, pero pásame la cuca. ¿Qué es lo que tú dices? Déjame fumar. ¿Qué es lo que? ¿Tú quieres que me regalice? Y ya. Y se acabe la vuelta. Y se acabe la vaina. Y de aquí de Nueva York es un avión pajar. Los haters tienen verme mal, yeah, pero no se le va a dar, no. Me van a tener que matar. Y como quiera van a hablar, pero tienen que mamar. Le duele verme progresar. Los haters quieren verme mal, pero no se le va a dar. Me van a tener que matar. Y como quiera van a hablar, pero tienen que mamar. Le duele verme progresar. Los haters quieren verme mal, pero pa' mirarme hay que tener su lente. Con visión nocturna, 2020, ya no estoy pegado Deja que yo cruce el puente, querido por los cueros ¡Dime qué ganas tú! Los productores de New Jersey Prepárense que Manuelo está produciendo También, ¡ucho, no chuchóy! ¡Dime quién eres tú! ¡Oh, mi madre! ¡Juro que es! ¡Pay Manuel! ¡No te quille! ¡No te quille! ¡Eso es lo mismo, todo! ¡Está trabajando en el tramo! ¡Dime quién eres tú! La vaina se ha prendido la vaina fea, de verdad ¡Dime quién eres tú! Se armó la candela, la calma de todo Se armó la candela, la calma de todo ¡El horno! ¡Dime quién eres tú! 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 Baja el micrófono, apaja el micrófono para que no pate subir bien Los haters quieren verme mal, yeah, pero no se les va a dar, no Me van a tener que matar y como quieran van a hablar Pero tienen que mamar, le duele verme progresar Los haters quieren verme mal, pero no se les va a dar Me van a tener que matar y como quieran van a hablar Pero tienen que mamar, le duele verme progresar Los haters quieren verme mal, pero pa' mirarme hay que tener su lente Con visión nocturna 2020, ya no estoy pegado, deja que yo cruce el puente Querido por los cueros y respetado por delincuentes Un talento muy impotente, que el veneno de serpiente Tengo la co-cola rápida, no toquen suavemente Trabajo dinero y suerte y ser real hasta la muerte Nunca flow J Balvin, aunque lo hago por mi gente Y cargo con mi hitter porque ando con el cuello bajo cero Como Wiz Khalifa, yo soy black y tengo el...